Parece una trocada Viendo televisión Fue una comiquita Le gustais, le gustais Fuera, cara Chetos se traen en el vacío Agui first Nuevos Chetos en forma de zig zag Y con sabor a pollo Además vienen con un lanza prismes Para que juegues con tus amigos Chetos, el sabor de abdura Ahora es mejor ¿Saben todo sobre tu programa favorito? Demóstralo Violeta Video Quiz Ingresa a DisneyLatino.com Diagonal Disney Channel Hola, soy Lelita ¿Te gusta participar en este video quiz? Mira en la izquierda Y veamos si te acabas con el guante Mira los videos atentamente Y responde las preguntas Si aceptas con las respuestas Puedes descargar una fabulosa sorpresa Violeta Video Quiz En DisneyLatino.com Diagonal Disney Channel Deja de atrapar Seguimos con Vuelve Hobs Un verano de misterios Venta de autos de alegría Amigos, desearía ser autopista Para tener el honor de ser recorrida Por automóviles tan buenos Como el que tengo aquí La zarigüeya va sin cargo No quiero, no quiero dejar auto Dime hijo, ¿qué hay en el frasco? Todo es mi secretito Todos son petilusos Madre Ahora ustedes ¿Quién es por nosotros? Vaya madre No tocaría uno solo de tus diminutos cabellos Si aceptas ser mi reina Vivimos en democracia Y jamás Puede que cambie esta idea Después de esto No Viviremos hasta el día que ¡Ay! ¡Pumítate coger!